que se acaba llevando Morales y detrás el error de Izquierdo Morales 34 segundos y el gol, 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 gol Gol de Morales a los 34 segundos decíamos valiente levante la presión Vicente Izquierdo que no puede sacar ese balón y en 34 segundos los besos de Morales porque acaba de lograr el 0 a 1 ahí vamos a ver el error pero la presión también y como Morales Luis se acaba llevando el balón y acaba marcando el 0 a 1 Sí, valiente el levante que ha salido presionando muy alto esa presión hace que Izquierdo no sea capaz de poder dar un buen pase ese robo supone un pase a Morales a la zona central y a partir de ahí hace una mario obra extraordinaria fíjate de un pie hacia otro lo vamos a ver aquí, amaga con el tiro y aquí se quita Paulista pero hace un amago entra por el carril central Bas no es capaz de localizar eso